Durante siete allanamientos desarrollados en el barrio Araucarias del municipio de Bello, las autoridades capturaron a tres coordinadores del grupo delincuencial organizado Los Pachelli. En los procedimientos se incautaron dos granadas y equipos de comunicación. Los señalados por las autoridades de pertenecer presuntamente al grupo delincuencial Los Pachelli son alias Rubén Bala, alias Pipe y alias Wilmar, quienes serían responsables de homicidios, secuestros y extorsión. Se encontraron armas de fuego, granadas, celulares, se encontraron también en efectivo recursos y además se incautaron estupefacientes que pensamos y se asegura pues van a ser distribuidos en las instituciones educativas. Según las autoridades, alias Wilmar estaría relacionado con un grupo guerrillero, pues al parecer se desempeñaba como armero. En su captura se le ayunlanza granadas artesanal. Estas personas son coordinadores, estaban directamente ligados con las estructuras, directamente con los cabecillas. Decirles que la información que allí se pudo recaudar por parte de la seccional de investigación judicial va a servir y mucho para que la Fiscalía General de la Nación adelante planes metodológicos e investigaciones. Los capturados de 34, 43 y 49 años de edad fueron dejados a disposición de la Fiscalía para la imputación de cargos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!